muy buenas tardes amigos todos bienvenidos a un día más de análisis deportivo los análisis de cajota número uno de la red estamos hoy con la información del día sábado entramos ya al fin de semana sábado 21 de enero como es costumbre por este canal uno de los pocos que cuando pierde somos los primeros en auto criticarnos y decirlo aquí no se calla la derrota vamos a empezar con lo ayer primero por aquí ayer les indicábamos una dupleta para arrancar el resto escalera por todo lo alto ya pegamos el primer escalón de esta dupleta donde indicamos el aeca la arnaca a ganar de chipre ganó 2 a 0 y la baja del almarrí de egipto en 2.5 un juego que quedó una a una pero esto no se queda aquí también le indicamos de la liga de croacia que se los dije hace días estamos ligando a arranque el hermano capulín y yo la liga de croacia y la liga de alemania ahí tenemos muy muy buena información ayer croacia arranca y arranca por todo lo alto reventamos el primer logro con un empate entre el list 1961 un empate que pagó más de 3 40 a 1 mil bendiciones gracias a dios todo se nos dio hoy para que todos ustedes hayan ganado algo ese es nuestro objetivo por aquí señor mire nuestro único objetivo aquí en ponerlo a ustedes a ganar aquí no le debemos nada a las bancas aquí no se patrocinan bancas aquí no hay aliados aquí nuestro objetivo es ponerlo a ustedes a ganar con la verdad buena información y con informantes reales porque de palabras cualquiera puede decir que está bien informado pero demostrarlo públicamente como nosotros hacemos día a día pocos ayer lo pegamos todos estamos ligando ahora para la noche la nba y la nhl ojalá también se nos dé para que ustedes sigan cobrando hoy en la noche arrancamos con el segundo escalón del reto escalera de hoy sábado 21 de enero tomen nota de una vez segundo escalón lo escogimos en alemania ya la liga alemania se inauguró hoy se dio un empate a uno entre el red bull leising y el manchester united nosotros en ese partido mandamos ver el ambos equipos anotan y se pegó para mañana escogimos para el reto escalera un logro también de la liga alemania que mañana hay varios partidos escogimos el del world wolf burgo y el fritzburgo el west burgo y el fritzburgo en este partido vamos a jugar ambos equipos anotan sí ambos equipos anotan entre el bosburgo y el fritzburgo de alemania este es el primer logro de la dupleta que va a defender este reto escalera que ojalá mañana también se nos dé yo en lo particular arranque con 40 dólares este reto ok y el segundo logro que va a acompañar esta dupleta va a ser el el granada de españa a ganar granada de españa a ganar va contra el último de la tabla es casi imposible que el granada se pierda a menos que meta el hombre el maletín dinero hay hasta ahorita tengo entendido que no hay dinero metido en ese juego vámonos con el granada a ganar segundo logro del reto escalera en dupleta aquí le voy a mostrar el cuadrito de cómo arranque yo yo arranque con 40 o irse 88 mañana estoy jugando los 88 completos a esta segunda dupleta para hacer más de 123 qué vamos a hacer mañana con esta victoria bueno vamos a retirar 80 y ahí estaríamos garantizando todos el doble del monto con el que arrancamos el que arrancó con 10 retira 20 el que arrancó con 2 dólares retira 4 el que el que arrancó con 10 arranca retira 20 yo como arranque con 40 voy a retirar 80 y el resto seguimos en este reto escalera a veces a donde llegamos por lo menos unos tres partidos más pero ya no arriesgamos nada inclusive ya mañana nos vamos con el doble del dinero que arrancamos ok ahora se nos dé el logro de mañana para garantizar ya de una vez la victoria y retirar nuestra ganancia con un 50 por ciento o con un 100 por ciento mejor dicho de ganancia ok entonces ya saben el guasburgo y el friburgo ambos anotan y el granada a ganar mañana el reto escalera para mañana tengo otra bomba como la de hoy señores pero hoy no la hoy no la puedo abrir señores todos los días tampoco es sábado entonces hoy se la estoy reservando a mi afiliado pero si tú te quieres suscribir y ponerte a ganar día a día señores día a día que ya ganar se te haga una costumbre estamos completamente a la orden ustedes pueden ver que en este canal casi ni siquiera nos hacemos publicidad deben otros canales que se desviven porque ustedes se suscriban con ello aquí no aquí yo he hecho casi ni publicidad no hacemos suscríbete con nosotros no nada porque porque cuando uno es bueno la gente llega sola no hay que llamarla así que si ustedes se quieren unir en cualquier momento a este canal y a mis planes para ponerse a ganar día a día bien asesorados manejando el van de una forma ordenada organizada y responsable estamos a la hora aquí te dejo el whatsapp vamos con nba para mañana un regalito en la nba en la nba escogimos el juego mañana de atlanta se enfrenta a charlotte aquí no hay nada que hacer atlanta a ganar los halcones atlanta a ganar primer logro de la nba y el segundo logro de la nba lo vamos a escoger entre el juego de boston y toronto pero aquí hay algo raro señores aquí hay algo raro fíjense boston mañana está de visita pero descansan hoy toronto mañana juega en su casa y viene descansado también de hoy pero toronto boston señores boston tiene cinco victorias sus últimos cinco partidos han sido cinco victorias y toronto en su último cinco partidos tiene tres derrotas una victoria y otra victoria pero el tiempo extra me parece extraño con todo esto señores que mañana toronto salen más dos buscándole la interpretación a este logro que nos mandan los banqueros porque ellos a veces mandan señales con este tipo de logro yo creo que no lo están diciendo señores boston debería barrer pasarle por encima a toronto y no lo ponen así bien cerradito el partido pero yo creo que este partido no va a estar tan cerrado así mañana nos vamos a ir con toronto como la hembra que va a defender la nba mañana toronto a ganar y seguimos por la línea de toronto pero en esta vez nos vamos a la nhl en la nhl mañana toronto maplex nos gusta muchísimo para ganar por cierto maplex cuando usted busca la traducción de maplex significa arce arce que es un árbol que es típico de allá de de esa ciudad de toronto entonces mañana lo que quieran y en la combinación que quieran hacer incluyen a toronto maplex en la nhl que esto ya ganó ok pendientes vamos con el reto escalera con todo si ganamos hoy mañana vamos por el tercer escalón mil bendiciones sigan apoyando el canal señores nosotros contamos con ustedes para ponerlo a ganar compartan el vídeo y denle like para llegar a muchas más personas y que entre en el club de los ganadores como entraron ustedes hoy con este reto escalera y el empate señor empate para mañana les tengo una sorpresa les tengo una sorpresa no puedo soltar nada hoy porque quiero ver qué tan astutos son ustedes mañana hay un partidito importante y quiero ver mañana quien de ustedes agarró ese partido pero mañana van a entender bien el contexto de esto que le estoy diciendo mil bendiciones nos vemos mañana muchachos a seguir ganando bendiciones para todos ustedes se les quiere mucho el sultán chao nos vemos mañana muchachos chao